Hello, 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 buenas tardes, como estan amigos, gente bonita, espero que se encuentren bien al lado de sus familias que esten pasando una tarde agradable, planeando que es lo que van a comer porque hay que darle de comer al cuerpo, verdad este, no, pues más que nada quería saludarlos y pasar a charlar con ustedes, una plática normal traerles un poquito de enseñanza bíblica donde el señor los habla, que hay que tener cuidado, verdad, porque andan por allí unos entrometidos dice Felipenses 3.18, Felipenses 3.18 dice que, el señor le advirtió a los discípulos, dice, por allí andan unos, dice, muchos que son enemigos de la cruz en pocas palabras, este son gente que, y les dice, y se los dije, y se los voy a volver a decir llorando le dice, que andan muchos allí entrometidos, verdad entre la multitud, entre nosotros andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo que no, no creen en el señor Jesús son gentes que se entrometen entre las iglesias son gente puesta por el diablo, vaya tienen el pensamiento del diablo porque si no creen en el señor entonces ellos creen en el diablo, creo yo, porque son enemigos de la cruz son gente manipulados por el por Satanás pero oramos por esta gente que que de un día a otro reconozcan que que nomás por medio de Jesús, verdad la sangre que pagó en la cruz cuando él murió ahí en la cruz que por medio de de esa muerte de Jesús ellos están aquí todavía vivo y tienen una oportunidad de venir a él de arrepentirse porque si no se arrepiente entonces ya saben que es lo que les espera en el futuro el el lago de azufre es un lago donde todos los malvados van a ir a parar los que odiaron a a nuestro Jesús como su salvador aunque no lo aceptamos verdad ese es el lago que está preparado en cambio los hijos de de Dios los que estamos choqueando hasta la carrera final verdad los promete que tendremos vida y vida eterna y vida en abundancia en abundancia porque allá donde está él hay muchas casas donde lo van a recibir con amor y mucha alegría entonces ahora el mundo bueno póngale cuidado que están pasando muchas cosas y están pasando cosas que han pasado desde el principio pero ahora se están como apresurándose como que están pasando las cosas más pronto así una cosa tras otra y cumpliéndose lo que dice la Biblia más rápido me recuerda en el capítulo donde dice que a causa de los justos se acordarán los días para que no sufran tanto en pocas palabras como hay mucha maldad el Señor va a acortar los días para que él venga más pronto para que sus hijos no sufran mucho entonces se está se está acortando los días el tiempo están pasando las cosas más rápidas por lo mismo porque el Señor prometió que por los justos iba a él a cortar los días para que sus hijos no sufran esta gran como le podemos decir tribulaciones muchos dicen pues no está pasando nada pero los que lo están viviendo estoy hablando en el mundo entero es que no en todos los lugares las cosas suceden iguales en unos lugares está peor que en otros pero se ve más no sé no le podemos dar gloria al enemigo pero se ve más maldad que que lo bueno es porque en los últimos días el enemigo anda suelto como león rugiente tratando de eliminar al que se le ponga y como en estos días también en de calle donde dice la escritura que en los últimos días muchos humanos mucha gente de Dios se les va a enfriar el ánimo de estar conectado con el Señor eso allí toma ventaja también el enemigo porque imagínate el león anda como león rugiente devorando a todos y que se le ponga más se está cumpliendo que en los últimos días se enfriará todo ser humano casi muchos verdad no todos muchos se les enfriará el fuego el espíritu entonces hay que andar abusado hermano porque las cosas están ahorita color de hormiga dijo alguien que dijo esta frase ahorita las cosas están color de hormiga aquí hay que levantarse con oración en la boca y que Dios los proteja y los cuida a cada uno que los que los dé esa protección divina y la fuerza verdad y la fuerza y la sabiduría el entendimiento todo esas armas con nosotros hay que vestirlos con la armadura de Dios para resistir y tratar de llevar este mensaje a muchos a los que andan allá afuera verdad de una manera a otra con amor llévales el mensaje que Dios es verdadero que Dios lo quiere a él y que no y que y que sean parte de de la salvación de Dios que sean parte del del propósito que tiene Dios de salvarles de amarlos de cuidarles de darle fuerza cuando más lo necesitan de de cuando ellos se encuentran abatidos ahí está el Señor con ellos dándoles esa energía dándoles esa fuerza para que recuperen fuerza y se levanten esa es la promesa del Señor que él los levantará de nuevo porque el el enemigo no descansa por eso hay que estar siempre 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 conectados siempre orando siempre viendo como amar al prójimo como ayudar al prójimo como seguir esta esta meta que tenemos que no vaya a venir el enemigo nos lo vaya a arrebatar te pido Señor que a cada uno que está escuchando este mensaje te pido Señor que le des la fuerza la sabiduría el entendimiento tu palabra y que le dé ese ese deseo de leer la palabra de Dios para que se den cuenta que por medio de la palabra de Dios tú le vas a hablar le vas a indicar lo que ellos tienen que hacer y está con ellos búscalos y encuéntralos por medio de tu poder una persona le va a hablar alguien les va a traer un mensaje que van a aceptar a Cristo como su salvador y serán otros testigos de nuestro Jesús de la salvación hay que ganarle hay que ganarle pisada al demonio como le dicen amen bueno pues voy manejando nomas quería traerles un poquito un poquito de lo que de lo que Dios tiene en mi para darles pero como faltan muchísimos años y días más poquito a poquito les doy un poquito ok cuídense mucho hasta pronto los quiero de corazón estoy siempre en oración yo pido por todo el mundo y por toda la gente incluye a todos malos y buenos países buenos países malos porque todo esto fue hecho por nuestro Dios Dios es el dueño de todo aquí nomas es el dueño de todo él hizo todo para él hasta pronto chau ahí lo miramos chau 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 Gracias.